Vamos a irnos a Mateo 19, 28 hermanos, queremos dar a conocer como tema las tres casas de la salvación, tres puntos o tres características de cómo obtener una salvación, pero queremos regresar, podríamos detallar tema número dos, amén, de la regeneración, porque casi viene siendo similar la introducción, hermano. Dice así, Mateo 19, 28, Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Siéntese. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? A su nombre. Bueno, las tres casas de la salvación, queremos ver tres características, Jesús, hermanos, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Inciso A. Los seguidores de la regeneración, los que caminan con un nuevo nacimiento o con una nueva transformación, se sentarán ¿en dónde? En el trono de Dios. A su nombre. O sea, mire, hermano, según la Biblia, nosotros estamos promocionados a un nivel hermano alto, cuando yo tengo un nivel alto, Dios, a través de su escritura, nos está hablando de que vamos a ser jueces, ¿sí o no, hermanos? Jueces. Vamos a juzgar al mundo. ¿Y quiénes van a juzgar al mundo? Los elegidos de Dios. A su nombre. ¿Y quiénes son los elegidos? Los que hacen la voluntad de Dios. Inciso B. Dice, el 29. Y todo lo que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, tierra, por mi nombre, recibirá más y tendrá la herencia de la vida eterna. Y se hizo, ¿qué? Ve. Mire, hermano, cuando dice, el que haya dejado, es cuando alguien es transformado, hermano. ¿Me entiende? Alguien es transformado a una regeneración. Recuerdo una palabra que Dios le dice a Abraham. Abraham, vete de la tierra de tus padres. Sale de ahí. ¿Sí o no? Deja a tus padres. Porque tengo la bendición puesta en ti. ¿Por qué cree que Dios estaba haciendo un cambio? En el tema número uno, hablamos de los ancestros, hermanos. La palabra ancestros antepasados. Y Dios hablaba primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. A veces, cuando usted no era cristiano, y ahora que lo es, agarramos costumbres, agarramos hábitos, y los trasladamos, al cristianismo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que estaba haciendo Dios con Abraham. Le dice, deja a tu padre. Porque ¿quién era el papá de Abraham? Era idolatra. A su nombre. ¿Están conmigo? Yo no los oigo muy bien. Estoy un poquito sordo, hermanos. Tengo problemas. De garganta, pero ahí estamos. Yo sé que me está escuchando, ¿va? Aunque yo creo que no estoy hablando nada. Pero yo creo que sí. Porque estoy sordo. Pero oiga, hermano. Dice. El que haya dejado. Entonces, hermano. La regeneración hace el cambio. Por ejemplo. Yo estaba viendo una iglesia el día de hoy en internet, o sea, en el Facebook. Y los hermanitos no sé qué celebraron. Pero estaban enmascarados, fíjese. Unos con la muerte. Pero en sí habían como unas diez personas haciendo algún rito satánico. Yo le llamo rito satánico. En el altar. Enmascarados. Dios me guarde. ¿Se le metió la costumbre al pastor? ¿O quién se está inventando eso en esa congregación? O sea, no podemos juzgar, ¿va? Porque no estamos en el hecho. Si es el pastor. O hay alguien involucrado. Pero esa es una costumbre pagana, hermano. A su nombre. Se da cuenta. Entonces, nosotros a veces. Personas, hermano. Dijimos anteriormente. Tenemos que quebrantar. El yugo de esclavitud. O el yugo. O el yugo de pecado. Porque a veces atraemos. De nuestra generación actual. Por eso yo les preguntaba. Si alguien se recordara. O recordaba. ¿Quién era su tatarabuelo? Investigó. Nadie le da información. Porque estaríamos hablando de 200 años atrás. Imagínense. Y no hay evidencia de fotos. Para decir. Ala. ¿Será que fue brujo? ¿Fue ladrón? ¿Fue borracho? ¿Fue adultero? A su nombre. Viene, hermano. Mi padre. Él está vivo todavía. Él dice. Que mi abuelo va. Que el papá de él. Dice. Que tuvo siete mujeres. Así lo dice él. Y a veces mi papá. Se le mete y dice. Yo apenas tengo una. Y se murió. Me faltan seis. Dice a veces él. Dios me guarde. Le digo yo. Sí, hermanos. Porque mi papá. Tenía siete mujeres. Dice él. Dígese. Pero a Dios. Gracias. Vengo yo. Y soy desprendido. De la generación. De mis padres. Porque si no. Lo mismo le dijera yo. A ustedes. Hermanos. Usted puede dejar. Al que tiene a la par. Y júndese. Con otra. O sea. Estoy. Implementando. La costumbre. La costumbre. Antigua. Que según la Biblia. Que ya no puedo. Someterla. Al orden de Dios. Porque Dios. Es santo. Amén. A su nombre. Lo cree o no lo cree. Amén. Dios es santo. Es puro hermano. Entonces por eso. Acá. Claramente. Les estoy haciendo un recordatorio. Del mensaje anterior. Porque concuerda. A lo que estamos hablando. Amén. Entonces por eso. Dice acá. Que tenemos. Que dejar. Todo. Para el servicio. De Dios. Amén. Inciso B. Regeneración. Entonces. Mire hermano. Por eso decía. Jesús dijo. En verdad. Os digo. Que vosotros. Me habéis seguido. Cuando el hijo del hombre. Se siente en el trono. De su gloria. También ustedes. Se sentarán. Dice. Sobre los doce tronos. Para juzgar. A las doce tribus de Israel. Eso va a ser hermano real. Está hablando. En el año del milenio. Cuando sea el arrebatamiento. Vamos a ir allá con Jesús. Pero después Jesús regresa. Le llamamos la segunda venida. Así se llama ese avivamiento. La segunda venida. Donde él ya viene. Con sus elegidos. Que son. Los cristianos. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Bueno. Entonces hermanos. La reflexión. De nuestra realidad. Inciso C. Si nos damos cuenta. Cuando yo les mencioné. Tercera. Cuarta. Generación. Estamos hablando. Que el mundo. Hay pecado. Está. Contaminado. El mundo. Está contaminado hermano. Por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. En el tiempo de Sodoma. Y Gomorra. Así es verdad. Ya habían homosexuales. Ya habían homosexuales. Imagínense. Entonces. ¿Qué se está inventando la humanidad. En nuestra generación. Entonces. Venimos nosotros. Y a veces nos asustamos. Hombre con hombre. Pero no son pecados nuevos hermano. Son pecados. Antiguos. O le podemos llamar. Generacional. Ancestral. ¿Me entiende? Por eso te decía. Nosotros. No sabemos. Nuestro pasado. ¿Quién fue mi tatarabuelo? Era matón. O podía. O fue homosexual hermano. La que sí. A su nombre. Dios reprenda todo eso. Sí hermanos. Por eso el cristiano. Mire hermano. A veces nosotros venimos. Y decimos. Bueno. Pero yo tengo 10 años. De ser cristiano. Pero por qué no soy bendecido. Pero yo le sirvo a Dios. Yo trato de servirle a Dios. El problema es quebrantar. Si de modo alguno está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Porque las cosas viejas. Pasaron. Y ahora. Son hechas nuevas en Cristo Jesús. No hay vuelta atrás hermano. Jesús nos limpió. Y nos purificó. Y nos lavó. Con su sangre bendita. A su nombre. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces hermano. Del inciso C. Número uno. De tal manera. Que no podemos decir. Que el diablo. Ha inventado pecados nuevos. No. Los pecados. Los pecados ya están. Solo que están haciendo acarriados. ¿Me entiende? Acarriados. Miren. Entonces como cristianos. Renovados. ¿Cuántos renovados hay acá? Tenemos que quebrantar hermano. Porque si no. Eso sigue. Usted como generación. Y si no camina bien delante de Dios. Va a contaminar a sus hijos. Luego la próxima generación. ¿Qué sería? Sus nietos. A su nombre. ¿Se da cuenta? Tenemos que quebrantar. La esclavitud de pecado. Quebrantar la esclavitud. Por eso dice el número dos. Que solamente lo que ha cambiado. Es la gente. Cometiendo. Los mismos pecados. Antiguos. Del inciso C. Del número dos. Oiga. El pecado no ha cambiado. Solamente lo que ha cambiado. Es la gente. La generación. Es la que cambia. ¿Va hermano? Ejemplo. Los que tienen 40 y 60 años. Es una generación. Me incluyo yo. Nos morimos. Queda la otra generación que tiene 20 años. Y estos crecen. Es otra generación. Pero el pecado. Es atraído. De lo pasado. ¿Me entienden? A su nombre. Número tres. Oiga hermano. Si nos damos cuenta. Dice. El mundo. Necesita entender la salvación. Nada. Puede cambiar. El hombre. En su comportamiento. A no ser. Que entienda. Lo que significa realmente. Lo que es ser. Salvo. A su nombre. ¿Y qué significa salvación? Vida eterna. Pero hay otro significado. La vida eterna. Es el regalo. Pero la palabra salvación. También significa. Liberación. Dios. Lo libera. ¿Cuánto lo creen? Bueno. Las tres cosas. Te voy a hablar. Tres puntos. Muy importantes. Hay tres cosas. Que son ofrecidas. Por Dios. En las cuales. Es realizada. A favor del hombre. Que lo acepta. Número uno. Justificación. La palabra. Justificación. Significa. Ser. Justo. O amar. La justicia. A su nombre. ¿Cuántos justos hay acá? Les voy a poner. Un ejemplo. De pecado. El más sencillo. El más sencillo. Que todo el mundo. A veces. Se le pasa por encima. Alguien que diga. Y va a la tienda. Y dice. Yo no di uno de a cien. Fue de a diez. Pero me dieron noventa. Vuelto. ¿Me está entendiendo? Usted se quedó con los noventa. Porque el tiendero se equivocó. Y dice. Es bendición de Dios. Y se echó los noventa. Y se fue. Disculpe. Usted es un ladrón. A su nombre. Dénselo para el Señor. ¿Sí o no? Se está convirtiendo en. Ladrón. Es ser injusto hermano. Entonces. Los justos. Van a heredar. El reino de los hijos. La justicia. Justificación. Número uno. Número dos. Regeneración. Ya les dije. ¿Qué significa regeneración? Dicen proverbios. El principio de la sabiduría. Es el. Temor. Pero. Acuérdense. Regeneración. Significa. Principio. O comienzo. Entonces. Va a entender. Que Jesucristo. Que con su sangre. Poderosa. Lo purificó. Lo lavó. Para una. Renovación. Espiritual. Dos. Tres cosas. Para heredar. El reino de los cielos. Número tres. Santificación. A su nombre. Ser santo. Porque Dios es. Santo. ¿Cuánto lo creen? Pero hay tres. Responsabilidades. Del hombre. Y les voy a explicar. Miren. Para los que aplican. Las tres cosas. Justificación. Regeneración. Y santificación. Se realice. O el hombre realice. Debe de presentar. También. Las otras tres formas. Inciso uno. Arrepentimiento. A su nombre. ¿Qué significa arrepentimiento? El significado de arrepentimiento. Significa. Cambio. De mentalidad. ¿Cuánto lo creen? Pensar. De lo de arriba. Y también dice. Pentaus. Que significa. Un. Lugar. Alto. Miren hermano. Eso significa. Arrepentimiento. Entonces. Ahora. Cuando el hombre se arrepiente. Va a heredar. El reino de los cielos. Déselo para el señor. Porque el arrepentimiento. Viene. Más. Apegado. Al. Eh. La palabra. Convertimiento. Porque se arrepiente. Y se convierte. Amén. En una renovación espiritual. Mantener. Nuestra renovación. Espiritual. Amén. Número uno. Arrepentimiento. Cambio. De mente. Si usted se arrepintió. Va a cambiar. De mentalidad. Amén. Porque hay mucha gente. Siendo cristiana. Vive. Del pasado. Amén. Si o no. Hay gente que dice. Ah. Me acordé de esa canción. Y predicadores. A su nombre. Si hermanos. Désselo para el Señor. Y ya está arrepentido. Dice el hombre. Imagínese. Volver al pasado. Ya no. Dice. Cambio. De mentalidad. Significa. Arrepentirse. Viene que. A veces. Hermanos. Yo veo algo. Hay gente que viene. Y dice. Bueno. Se respeta. Alguien dice. Yo solo voy a ir como oyente. Está bien. Pero hay gente que tiene. Cinco años. En el cristianismo. Ya se bautizó. Aún tiene privilegio. Pero le da igual. A su nombre. Nada. Fíjese hermanos. Dice. Arrepentirse. Es. Cambiar de mentalidad. Y eso lo dijimos. En la predica número uno. El apóstol Pablo decía. No seas como niño. En la forma de pensar. En la forma de actuar. O en la forma de razonar. A su nombre. Se da cuenta. Hasta el apóstol Pablo refiere. Seamos maduros. En espíritu. ¿Y cuántos maduros hay acá? En espíritu. No niños. Porque los niños son necios. ¿Va hermanos? Son tercos. Como dijo. Nuestro hermano Samuel. En el mensaje número uno. Son abusivos. Dijo. Sí. Sí hermano. Berrinchudos. Así son los niños. Y hay cristianos. Ya hay amados cristianos. Berrinchudos hermano. Sí. A su nombre. Hoy no vinieron hermano. Los berrinchudos. Solo los maduros hay acá. ¿Cuánto lo creen? Sí. Tenemos que crecer en madurez espiritual. Porque ese es el propósito de Dios hermanos. O usted se va a quedar en esta tierra. Les quiero decir algo. Aquí esta tierra se va a destruir. Nadie es eterno. Amén. Estamos de paso en esta tierra. Y si no hacemos la voluntad de Dios. No vamos a volar. No nos vamos a ir al trono. Allá en el tercer cielo. Porque esa es nuestra herencia celestial. ¿Cuánto lo creen? Número dos. Fe. ¿Cuántos tienen fe? Creer en Dios. Y cuando creemos. Estamos relacionados con Él. En confianza. Número tres. Obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Sí. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Encaminarnos. Al blanco perfecto que es en Cristo Jesús. Mi obediencia es a Él. Tengo que caminar para Él. Por eso Jesús. Quiero recalcar algo. Para pasar al otro punto. Jesús dijo algo. Yo me voy a ir. Pero vendrá el Consolador. ¿Qué es lo que hace el Consolador? A tomar el control del ser humano. Si se deja convencer. Si yo digo. Espíritu Santo aquí estoy. Tómame. Eso lo experimentó el salmista David. Cuando dice. Mi copa rebosa la presencia. Él dice. El Espíritu Santo. Me está llenando. De su presencia. Amén. Entonces. Si nos relacionamos. A lo que dice acá. Obediencia. Y obedecemos. El recibimiento del Espíritu Santo. Nos va a ir bien. A su nombre. ¿Cuánto lo quiere? Bueno. Los tres aspectos de la salvación. Miren hermano. Hay tres significados. Que deben de ser reales. Y que cada persona debe tener. Para su salvación. Son tres casas. Que representan. El nuevo gobierno. De nuestras vidas. Primera de Corintio. Uno treinta. Mas por obra. Suya. Estáis vosotros. En Cristo Jesús. El cual. Se hizo para nosotros. Sabiduría de Dios. Justificación. Santificación. Y. Redención. Amén. Está claro. A su nombre. Se lo leí bien hermano. O se lo repito. Mas por él estáis vosotros. En Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho. Por Dios. La sabiduría. De justificación. Santificación. Y redención. La regeneración. Se da cuenta. Entonces es importante. Cuando hablamos. De tres figuras. De gobierno. Hermano. Podemos detallar. Les quiero detallar algo. La justificación. ¿Por qué hablamos. De la justificación. Que es un término. Judicial. ¿Por qué cree usted? Cuando. En esta tierra. Cuando alguien habla. Y dice. Bueno. Vamos a ir a. Delante del juez. Ese es un gobierno. Judicial. Terrenal. Porque él. Lo va a juzgar. Ahora. Hablando ya. Lo espiritual. La palabra. Justificación. Dice. Romanos. 8.1. Por consiguiente. No hay. Otra. Condenación. Para los que están. En Cristo Jesús. A su nombre. Se da cuenta. No hay. Otra. Condenación. Para los que están. En Cristo Jesús. Los que no andan. Conforme a la carne. Sino conforme. Al espíritu. Amén. Porque va a haber un juez. Que lo va a juzgar. Me está entendiendo. Entonces. Yo tengo que ser justo. Vivir la justicia. Porque cuando la Biblia. Menciona. La palabra justicia. Se está refiriendo. Que en los posteriores días. Nos enfrentaremos. Con un rey. Con un juez eterno. Amén. Y eso. Va a ser. A nivel mundial. Ah. Yo no. Van a decir los que. No son conocedores. De la palabra de Dios. Ahí todos. Se presentarán. En el trono de Dios. Pero nosotros. Conocemos. Que hay un avivamiento. También. Que se llama. El tribunal de Cristo. Y si usted no se presenta. En el tribunal de Cristo. Va a llegar. Hasta el trono blanco. Que es el juicio de Dios. Eso si es tremendo. Porque allá. No se va a presentar. Como en el tribunal de Cristo. A recibir galardones. En el tribunal de Cristo. Si obedecemos. Y amamos la justicia. Vamos a presentarnos. A recibir galardones. En el tribunal de Cristo. Pero en el tribunal de Cristo. Del juicio de Dios. Ahí. Se van a presentar. La humanidad. Que no hizo la voluntad de Dios. Para ser juzgados. ¿Me entendió hermano? A su nombre. Por eso dice acá. Romanos. Por consiguiente. No hay. Ahora. Condenación. Para los que están. En Cristo Jesús. No se preocupe. Si usted está haciendo. La voluntad de Dios. Hay salvación. Amén. No habrá condenación. Para los que estén. Limpios. Purificados. Y renovados. A su nombre. ¿Cuánto lo quieren? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces. Inciso uno. ¿Qué sugiere la escena de un hombre. Que es atraído a una casa de justicia. O corte judicial. ¿Se da cuenta? Ese es el número uno. Gracias Dios. Número uno. Dice. ¿Qué sugiere la escena de un hombre. Que es atraído a una casa de justicia. O corte judicial. Por eso le digo yo. Y Romano lo dice. Nosotros no nos preocupemos. Por la condenación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y media vez hagamos la voluntad de Dios. Nos vamos a recibir galardones. No hay preocupación. ¿Me entiende hermano? A su nombre. El primer paso. Es. La salvación. Inciso dos. Inciso tres. Es el lugar donde reside la justicia. Por eso. Se le llamó. La casa de la justicia. O la casa. Del juez. Que es nuestro Dios. Supremo. Amén. La cuenta. Número cuatro. Ahí. Nos perdonan nuestros pecados. Ahí se cancela nuestro récord. Criminal. Desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro salvador. Por eso tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. Sacerdote. Abogado. Intercedor. ¿Lo crees o no lo crees? Déselo para el Señor. ¿Se dan cuenta? Es nuestro abogado. Por eso dice acá. Dice. Le dije en el inciso cuatro. Ahí nos perdona nuestros pecados. Dice. Mire hermano. Ahí se cancela nuestro récord criminal. Del demonio que usted aceptó. Quedó sepultado lo de atrás. Usted empieza como una nueva. Criatura delante de Dios. ¿Cuánto lo cree? Inciso cinco. El hombre es culpable delante de la corte. Pero el juez. Tiene misericordia. Y declara. El perdón. El número cinco. Estamos hablando de la justificación. El término judicial. Ahí estamos. Dice. El cinco. El hombre es culpable de la corte. Delante de la corte. Pero el juez tiene misericordia. Y declara el perdón. Ahorita. Nosotros. Tenemos un beneficio hermanos. Usted que ya conoce a Dios. Dios perdonó. Su pecado. Él derramó misericordia en usted. ¿Cuánto lo cree? Y lo ha declarado. Perdonado. Dice. Se da cuenta. Por eso volvemos a Romano. Donde dice. No hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Entonces. Hagamos la voluntad de Dios. No vuelva atrás. No acarree las cosas de atrás. No contamine su familia. No contamine su ministerio. No se contamine. Sino más bien. Santifíquese. A su nombre. Déselo para el Señor. Regeneración. Número dos. Tito capítulo tres. Cinco. La regeneración. Es un término regeneracional. Dice. Él nos salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino conforme. A su misericordia. Por medio. Del lavamiento. De la regeneración. Y la renovación. Por el Espíritu Santo. Se da cuenta. No por buenos. ¿Cuántos están en el Evangelio por buenos? Dice que no estamos por buenos en el Evangelio. Sino por misericordia de Dios. Si usted ha alcanzado la salvación. Por misericordia de Dios. Si Dios lo ha bendecido en una renovación. En un cambio. Porque si es hermanos o no. Viste que ahorita que. A Dios gracias. Su servidor tiene doce años de ser cristiano. Va sobre los trece. Y desde el momento que Dios. Nos. Le podemos hablar palabra. Nos acogió. Nos abrazó. Nos envolvió. Las cosas han cambiado hermano. Son diferentes hermano. No como antes. Cuando no teníamos a Cristo. ¿Quién por nosotros? Nadie. Ni aún. Nadie daba un centavo por nosotros. ¿Sí o no? No valíamos nada. Aunque sí valíamos. Nosotros sí nos creíamos. ¿Va? Pero no valíamos nada. ¿Me entiende? Hoy. Sí tenemos precio. Valemos la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Déselo para el Señor. Usted vale la sangre de Cristo. Dice que usted es una perra preciosa. Delante de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Él no nos salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Dice. Sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración. Y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces. ¿Qué nos queda ahora? Hablando el término regeneración. Hermano. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Sí. Si Dios me dio la salvación. Como les dije. Él nos acogió. Nos abrazó. Nos ha dado su bendición. Tenemos que estar agradecidos. No se olvide de sus beneficios. Y eso es lo que dice el salmista. ¿Con qué pagaré a Jehová? Los beneficios. Dice. ¿Qué le voy a dar yo a Dios? De lo que Él me ha dado a mí. ¿Con qué le voy a pagar? No tiene precio. ¿Me entiende? La salvación. Es un regalo. Un regalo gratuito. Un regalo gratuito. La salvación. La salvación. Es un plan divino de Dios. ¿Cuánto lo creen? La iglesia. Por eso dice acá. Número uno. Tiene que ver. Una escena. En familia. Dice acá. Donde uno viene a ser parte de una familia. La regeneración. Ahora tenemos una nueva familia. Dice va. Tres. Donde uno viene a ser parte de otra familia. Por medio de una adopción. Dice. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Oiga lo que dice. Dice acá. Oiga hermano. Juan 1.12. Pero a todos los que le recibieron. Y le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Dice. Oiga. No nacieron de sangre. Ni de voluntad de la carne. Ni de la voluntad del hombre. Sino de Dios. Nos cambió. Nuestra forma de vivir. Nos quitó. Nuestro nombre va. Y nos transformó. A un nombre nuevo. Dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Hay cambios. Por eso les dije en el último inciso. La adopción. Donde uno viene a ser parte de una familia. Por medio de la adopción. Que es el Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Nosotros ya tenemos una herencia. Mire hermano. Las personas. Que no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué creen que pasan con ellos? Podríamos decir que ellos están huérfanos. ¿Quién los puede acoger? Imagínense. Pero nosotros. Tenemos una seguridad. ¿Me entienden? Hay una seguridad. Que con nosotros está. El Rey de Reyes. Señor de señores. El Alfa y el Omega. El principio. Y el fin. Porque Él sigue siendo eterno. Y será eterno para siempre. Amén. Déselo para el Señor. ¿Por qué es necesaria la regeneración? Porque Dios. Encuentra manchas de pecado. En nuestro linaje. Generacional. O familiar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el cambio? Porque es importante. Hablamos de tres aspectos importantes. Justificación. Amar la justicia. Regeneración. Porque dice que las personas. Que no han conocido a Dios. Traen manchas de pecado. Generacional. O dentro. Familiar. Dice. A su nombre. Número uno. Pecado de tus padres. Que te alcanzaron a ti. Te mancharon. Y te hizo parte. De una generación de pecado. Número dos. El término. Regeneración. Dice que no solo se adopta. Sino te coloca. En una familia. De un plan. Divino. A su nombre. ¿Se da cuenta? Cambia. El parecer. ¿Va hermano? Hay un cambio. Tal vez usted dirá. Por ejemplo. Usted se convirtió a Cristo. Y dirá. Bueno. Porque hay gente que expresa esto. Pero ya me aburrí de ser cristiano. Como que ya no quiero oír. No sé si le ha pasado eso a usted. Será que voy. Pero hermano. O sea. En la vida real. Aquí nos está hablando. De que Dios. Nos ha hecho. Una transformación. ¿Se da cuenta? De ser natural. Pasamos a un lazo. De ser. Divino hermano. ¿Cuánto lo cree? ¿Por qué divino? Porque cuando Cristo venga. Usted y yo sabemos muy bien. Que allá cuando venga Cristo. Y se lleve a su iglesia. La iglesia se va a ir sin manchas. Sin arrugas. Y allá van a estar. Con cuerpos. Celestiales. ¿Se da cuenta? No va a haber pecado. Y eso es lo que estamos hablando hoy. La regeneración. Por eso es importante. Es importante. Viene la santificación. Es un término. Dice. Que ministra lo espiritual. Quiero irme rápido. Porque se nos está yendo el tiempo. Dice. Romanos 6.22. Pero ahora habiendo sido libertado del pecado. Y hecho siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto. La santificación. La santificación. Como resultado. La vida es bien. A su nombre. ¿Se da cuenta? ¿Está claro hermanos? Se los voy a leer rapidito. Se los voy a leer rapidito. Romanos 6.22. Dice. Mas ahora habéis sido libertado del pecado. Y hecho siervo de Dios. Tenéis por vuestro fruto. La santificación. La santificación. Así como fin. La vida eterna. Eso es lo que yo les decía. Acá usted no está por gusto. ¿Me entiende? Sino que usted está luchando. Y esforzándose. Para tener un galardón. ¿Cuánto lo cree? Hay alguien en el cielo. Porque vamos a ser galardonados hermanos. Entonces esforcémonos hermanos. Estamos por terminar. Y como le dije hermano. Es importante. Que nosotros nos purifiquemos. Con la sangre de Jesucristo. Dice. Primera de Juan 3.9. Ninguno que es nacido de Dios. Debe de practicar el pecado. Porque la simiente de Dios. Permanece en él. Y no puede pecar. A su nombre. Porque. Que es nacido de Dios. No peca. ¿Cuánto lo cree? Se da cuenta hermano. Entonces. Por eso es importante. Como le decía. Que empecemos a hacer. La voluntad de Dios hermanos. Vivamos para Dios. Porque Dios. Tiene. Propósito. Grande. Para nuestra vida. Ahí nos vamos a quedar. Vamos. A orar. En el nombre del Señor. Solo. Creámosle a Dios. Que Dios es grande. Y lleno de misericordia. Misericordia. Y hermano. Hagamos la voluntad de Dios. Caminemos. Delgado. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El grado.